Gracias por continuar con nosotros acá en Informativo 1, ya empezó el mes patro y hay distintas actividades en la zona de occidente, así que véngase porque aquí vamos a hablar con el director del CINDEA de La Paz, que se tiene actividades bastante bonitas para el lunes 14 de septiembre, es así, bienvenido. Gracias Ana Wyn, estamos de nuevo acá, es un placer compartir con ustedes nuevamente. Claro que sí, de nuevo aquí en la entrevista, una entrevista más. Bueno don Carlos, cuéntenos cuáles son las actividades que van a realizar este 14 de septiembre. Bueno nosotros en el CINDEA La Paz vamos a innovar este año con la primera feria, que la denominamos Feria Patriótica, para celebrar con Gran Algarabía las actividades patrias, por eso el lunes 14 de septiembre, este próximo lunes que viene, vamos a iniciar con una actividad a las 9 de la mañana con cocina abierta durante todo el día, con comidas típicas, con arroz con cerdo, picadillos, arroz con leche, mondongo, tamales, todo lo que tradicionalmente conocemos, verdad, eso para que las personas se acerquen por allá en el CINDEA, donde estamos ubicados en la esperanza de Piedad del Norte, verdad, contigo a la escuela, Nautilio Acosta, frente a la plaza, para que todas las personas nos acompañen y se den cuenta quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y hacer algunas demostraciones de las cosas que fabrican nuestros estudiantes. Vamos a tener durante todo el día exhibición y venta de artesanías, de las cosas que están elaborando nuestras estudiantes de la comunidad, a partir de desechos sólidos, cosas que se van a tirar a la basura, ellos están llevando cursos de artesanías y elaboración de artículos para el hogar. Para la llegada a la antorcha, pues vamos a tener la gran algarabía de la fiesta de la antorcha, junto con la escuela Nautilio Acosta y por la tarde tenemos actividades deportivas con partidos de fútbol, una exhibición de unos equipos de fútbol americano, en donde… Que de paso a detallar, también hay estudiantes del CINDEA, verdad… Sí, hay estudiantes nuestros que están participando en esos equipos, entonces por ahí nació la iniciativa de que ellos hagan una demostración de lo que están haciendo en esos equipos. También tenemos para la tarde el juzgamiento de las… un certamen de las adornadas de las aulas, los grupos se hicieron cargo de adornar las aulas y vamos a hacer el juzgamiento de un pequeño certamen ahí, hacer la premiación. A las cinco de la tarde tenemos una actividad muy muy bonita, muy típica que es un concierto con marimba, verdad, entonces va a estar muy muy bonito. Y a las… ¿Y de dónde proviene la marimba? La marimba es de acá, de San Ramón, se llama marimba ramonense, hay algo así por el estilo. Ok, perfecto. Sí, sí, pero es un… Pero 100% ramonense también. 100% moncheña, somos originales y moncheños y utilizamos las artistas nuestros, luego a las seis de la tarde pues el canto del himno nacional que se hace a nivel nacional. Nacional, que es muy importante, que eso también se conserve y que se respete. Claro que sí, hacer valer nuestros valores patrios, luego tenemos el desfile de faroles que es encabezado por la escuela Nautilio Acosta y nosotros los secundamos y los acompañamos y a las seis y treinta tenemos un bingo peseteado, cuéntenos más en detalle sobre este bingo. Bueno, los bingos tradicionales que se hacen en los pueblos se organizan diferente, se consiguen premios en el comercio y se ponen n cantidad de premios, generalmente tres premios, los tres primeros premios, más premios de conservación. Nosotros quisimos hacerlo para rescatar la tradición del pueblo y es que se cobran 100 o 200 colones en las personas que estamos y se aparta un porcentaje para el premio y el otro queda para los organizadores de la actividad. La intención es que en esta actividad las personas se acerquen a nuestro CINDEA y se den cuenta quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Si bien es cierto la actividad… Ese es el objetivo principal de la actividad. Ese es el principal objetivo, socializar la institución, que las personas de todas las comunidades de San Ramón, de Vía del Sur, Vía del Norte, Bajo Zúñiga, Bajo La Paz, Bolívar, Bolio, de todos los pueblos que quieran venir, nos acompañen y se… Se involucren. Se involucren con la modalidad educativa que nosotros manejamos, ¿verdad? Es muy interesante, la definición de CINDEA es Centro Integral de Educación para personas adultas y jóvenes, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes ahí que andan arriba de los 60 años, desde los 15 hasta los 60 años y es muy gratificante ver cómo esas personas están estudiando para ser mejores personas cada día, ¿verdad? Y de paso, ¿todas estas personas van a estar el 14 de septiembre? Todos nuestros estudiantes tienen un rol dentro de la actividad, unos están en la cocina, otros en un rancho típico que vamos a tener ahí, donde van a estar moliendo tortillitas así palmeadas, ¿verdad? Con los picadillos, otros están con la exhibición de artesanías, otros están con la parte donde donde van a estar las aulas adornadas, o sea todos vamos a estar involucrados en la actividad. Don Carlos, ¿y con cuántos días de anticipación están cocinando esas comiditas tan ricas? Desde el sábado arranca la tamaleada, ¿verdad? Que eso es toda una fiesta, la parte de la elaboración de los tamales es toda una fiesta, una actividad, ¿verdad? Se van a reunir un grupo de las señoras que están en los cursos de artesanías con la profesora y nosotros ayudándoles a la parte de la cocinada y vamos a estar haciendo un rancho típico que estamos haciendo ahí mismo y alistando todo lo de las comidas para el lunes. También contémosle a las personas que ustedes están ubicados en un salón, es así. Entonces contémosle eso a las personas. Nosotros estamos en el Salón Comunal de la Esperanza, ahí la Asociación de Desarrollo nos alquila ese espacio, el Estado financia el alquiler, se hizo la división y se levantaron dentro del mismo edificio y siete aulas, perdón, siete aulas provisionales en play, ¿verdad? Con abiertas arriba, entonces además ahí están también las oficinas administrativas, estamos todos juntos, un poco incómodos, pero con muchos deseos de que muchas personas salgan adelante a través del estudio. No, y es que también algunas divisiones son con bolsas de basura, ¿verdad? También hubo parte de eso, es así, porque yo veía unas fotos que usted me mostró y que también tuvieron que hacerlo así, pero ya se ha ido avanzando con respecto al tiempo. Cuando el proyecto inició en el Bajo La Paz, no eran las mejores condiciones, ¿verdad? Era un poco incómodo, ahí eran donde tenían las divisiones con bolsas de basura, ¿verdad? Pero luego por las situaciones de infraestructura decidieron trasladarse a La Esperanza, ¿verdad? Decidieron, digo, porque yo hasta este año estoy como director de la institución, ¿verdad? También contarles que estamos en el proyecto de adquisición de un terreno, ya tenemos el aval de la ministra y el viceministro administrativo, para comprar un terreno y construir nuestras propias instalaciones. Entonces eso nos tiene muy motivados, ¿verdad? Vamos progresando, estamos soñando en grande, soñamos con instalaciones de primer nivel y donde podamos albergar más cantidad de gente. Por ahora, ¿cuántos estudiantes hay? En este momento tenemos en la oferta convencional, para llamarla de alguna forma al segundo y tercer nivel, que en secundaria tradicional serían como los chicos de séptimo a quinto año, tenemos alrededor de 300. Y también abrimos este año la modalidad de los cursos libres, en donde tenemos cinco grupos de inglés conversacional, tenemos tres grupos de montajes eléctricos básicos y tenemos ocho grupos entre estética y estilismo, artesanías y elaboración de artículos para el hogar a partir de desechos. Entonces, andamos ahí rondando los 500 estudiantes en este momento. Bueno, don Carlos, antes de terminar la entrevista, hagámosle una invitación a todo el pueblo ramonense, ¿por qué no de Occidente y Costa Rica para que se vengan a esta gran fiesta que se va a realizar el 14 de septiembre? El 14 de septiembre, desde las 9 de la mañana, estamos invitando a todas las personas, a toda la teleaudiencia, para que no cocinen en sus casas, ¿verdad? No hagan almuercito, ni cafecito, ni la cena de la noche, vénganse con nosotros, les tenemos gran variedad de comidas y gran entretenimiento en todas nuestras actividades para que nos acompañen. Nuestro principal objetivo en actividad es que la gente nos visite, sepan quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Y de paso, pues también recaudar algún dinerito que nos ayudará a seguir adelante con nuestros proyectos. Para más información, ¿a qué número me puedo comunicar? Se pueden comunicar al 2445-8259, que es el número de nuestra oficina en el CINDEA. Bueno, y es que yo creo que nos vamos a dar una vuelta, nosotras también. Están cordialmente invitados, ¿verdad? Para probar un gallito de picadillo. Picadillos, de todo tipo de picadillo. Qué rico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, Ana Wyn. De verdad, agradecerle al medio de comunicación que siempre nos ha apoyado y nos ha atendido la mano. Para eso estamos, don Carlos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a seguir con muchísima más información. Ahora vamos a unos cortos comerciales. Gracias. Gracias.